La jirafa Benito, que viaja desde Ciudad Juárez con rumbo al African Safari en Puebla, se ha convertido en una celebridad y por fin inició su gran viaje a su nuevo hogar. Este domingo 21 de enero por la noche, el equipo de African Safari ha estado actualizando sobre el estado de la famosa jirafa, quien inició su recorrido desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero, ¿en dónde viaja Benito y cómo funciona el espacio? El equipo en donde es trasladado se trata de un contenedor de madera telescópico de casi 6 metros de altura, el cual permite monitorear su comportamiento y temperatura. En un video publicado en EX, Fran Carlos Camacho, director del African Safari, mostró cómo funcionaba el remolque, que cuenta con una parte metálica que va cubierta para evitar que el viento le cause molestias y vaya cómoda la jirafa, misma que sube y baja para facilitar el tránsito al cruzar debajo de puentes de ser necesario. Al interior fueron instaladas un par de cámaras para monitorear su temperatura, así como sus movimientos y necesidades. Incluso cuenta con un micrófono para que se le pueda hablar y tranquilizar durante su recorrido. El equipo ha informado que el contenedor va resguardado por patrullas de la Policía Estatal de los distintos estados por los que han ido atravesando, así como de elementos de la Guardia Nacional.